Si eso se hace, mientras tanto, le vamos a la selección Charrua Lagar, enfrentando a Eslovenia en el Estadio Centenario. Ahí estaba el abanderamiento que fue entregado a Diego Lugano. El servicio, la pelota, pues era medio cortada por el guardameta. Después no pudo rematar el Cebocha. Al 2, el servicio de Illich. Y el balón por encima después de Kirm, que llegó a rematar. Pero falló de una forma grosera. Al 36, gran centro de Cachavacha, Forlani. Allí está Edinson Cavani haciendo el gol. Luis Suárez, por supuesto, no participó. Se está recuperando de su operación de menisco. Servicio de Forlani. No da cuenta el remate y en el fondo el arquero atajaba de muy buena forma. Handanovic, el del Inter. Otro córner. El balón va a ser rebotado en diversas ocasiones. Cavani lo pelea, se lo entrega simplemente a Estuani para que este empuje la redondita. Está 2 a 0. Lo ganó la garra Charrua, que bueno, iniciará ante Costa Rica el próximo 14 de junio. Y el profe Tavares, por supuesto.